hola mi bella y hermosa familia youtube aquí estoy dándoles una calurosa bienvenida a este canal invitarlos a ver este nuevo vídeo agradecerles muchísimo a quienes los comparten a quienes se suscriben a quienes me dejan sus comentarios y con esto responder a muchas de las preguntas que en el vídeo que realicé hace dos semanas me hicieron una de ellas era porque me florecen tanto o qué hago miren si eso es verdad a mí todas las plantas me florecen muchísimo aquí tengo esta bailarina arete o fucsia como le llamen en su país con muchísimas flores yo ya les hice un vídeo donde les dije que yo creía en las fases de la luna siempre siempre mis plantitas que florecen en el día de la llena pasado hasta pasados seis días miren aquí este geranio está recién plantado pero ya me ha regalado florecitas miren de hermoso entonces sigan mirando mis vídeos y sigamos aprendiendo ya que este canal ha sido creado para eso para enseñarles para darles a conocer todas mis experiencias que tengo desde hace mucho tiempo cultivando mis flores claro en mi casa no nunca he hecho por tener un vivero nada del estilo pero ellas me deleitan me alegran viéndolas muy florecidas por ejemplo acá también tengo esta veranera hermosísima cubierta de muchísimas flores como su nombre lo dice veranera ella este del verano y de clima cálido ella se adapta muy fácil en el patio de nuestras casas o en macetas ella es una planta muy agradecida soporta las altas temperaturas de calor y puede estar expuesta a los rayos del sol directo tengo también una pequeña colección de gloxinias hay algo otras más pero en el momento no están florecidas también hay en sencillas y en dobles estas todas tres son sencillas pero las pueden ver también tienen muchísimas flores y tienen pétalos bastantes para abrir esta ya está terminando su floración floreció muchísimo por aquí tiene sus pétalos ya marchitos está está comenzando tiene muchísimos pétalos pueden observar pueden mirar miren vamos a hablar acerca del sustrato como muchos me preguntaron en el vídeo anterior aquí tengo este recipiente con este sustrato que contiene palito en descomposición miren aquí los muestro ellos ya están blandos para triturarlos y hacerlos más pequeñitos también tiene hojarasca seca miren la hoja aquí está también tiene residuos de la cosecha de maíz como es el catúl de la mazorca también tiene trocitos de carbón trocitos de carbón miren por aquí están esto ya está listo para ser utilizado para sembrar nuestras maticas nuestras plantas sólo que le falta le falta desinfectar lo hay que desinfectarlo con alcohol o también podemos colocar agua a hervir colocamos el sustrato en un recipiente que tenga orificios para que pueda drenar el agua le aplicamos esa agua hervida y dejamos enfriar por unos dos días al término de esos dos días ya podemos sembrar nuestras plantas para los que me han preguntado también les puedo suministrar les puedo vender el sustrato si ustedes lo desean yo vivo en colombia departamento de nariño cuando ya mejore la situación ahorita no hay transporte entonces podemos hacerlo por las empresas de encomienda que hay en nuestro país pueden hacer sus solicitudes sus pedidos al siguiente correo con todo con minúsculas a las letras a l m g 1 9 5 9 arroba que mail punto com todo con minúsculas con muchísimo gusto yo estaré atendiendo sus pedidos miren otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que yo siempre estoy abonando periódicamente mis santurios y mis orquídeas con con este abono que lo hago yo lo compongo es con cáscaras de huevo que todas nuestras casas consumimos huevos las coloco a secar al sol para luego hacer una mezcla junto con este residuo o concho de café que es el que no sale del café que ya lo hemos colado y no sale este conchito también lo colocamos al sol para evitar que no le dé hongos a nuestras plantas entonces hacemos una mezcla esta la molimos bien bien delgadito en un molino y mezclamos con esto o también lo echamos a la licuadora y hacemos una sola mezcla eso ya les estaré mostrando en otro vídeo cuando ya vamos a abonar nuestras plantas ya les digo lo hago cada mes periódicamente con uno u otro abono orgánico para estos santurios no utilizo el abono químico y miren otro detalle que vamos a tener en cuenta es cuando vamos a sembrar a trasplantar nuestro anturio una de una vez lo hacemos en un en un recipiente en una maceta grande para no estarlo moviendo porque él al estarlo trasplantando va a sentir va a extrañar le va a costar adaptarse al nuevo sustrato entonces lo que hacemos es esto yo en mi caso hago esto miren sus raíces están en muy bien estado está muy fértil la planta pero está vacía ya ha consumido sustrato entonces busco del sustrato más más delgado y se lo voy a colocando aquí a la raíz a la planta alrededor de la planta eso es lo que yo hago yo no estoy trasplantando cada rato mis santurios lo hago cuando ya él está bien mayor bien viejo para acabar con la planta y sacar nuevas ahí me quedo miren cómo quedó de bonito con su sustrato nuevo y allí le agrego un poquito de cala agrícola alrededor esto para evitarle los hongos pero los que no pueden conseguir la cala agrícola pueden hacerlo con ceniza que es la que sale de la leña o carbón que hemos consumido o también un poquito de canela molida esto les ayuda a evitar a que no le dé hongos a la planta otro aspecto importantísimo el más importante de todos diría yo es que estas plantas son de semi sombra de sombra mire aquí tengo el techo que es colocado unas láminas de zinc que les ha ido muy bien a mis plantas pueden hacerlo ustedes con lo que les dé más fácil lo que se les haga más fácil en su país yo le he colocado eso y ahí están súper hermosas otra cosita que debemos tener muy en cuenta es que estas plantas son de mucha aireación deben estar bien aireadas deben recibir bastante luz no deben estar en una parte oscura miren si yo les muestro aquí por todas las partes está abierto no hay paredes solamente está el techo entonces ellas reciben muchísima luz muchísima luz ese es el motivo que a muchos las plantas no les crecen algunos me dicen tengo mi planta con dos hojas y no le han salido más hojas pero se debe a que de pronto están en parte oscura o así no sea oscura las tejas se sean claras pero eso no es suficiente ellas necesitan la luz directa pero ojo con esto nada de rayos del sol sol directo no tienen que estar en sombra bajo sombra pero muy expuestas a la luz algo más que me preguntaban acerca del riego miren esta planta la regué hace unos cinco días y como ella es pequeña no ha absorbido tanta agua aún está su sustrato muy húmedo no necesita no necesita de y como de mucho riego acá está este recipiente que drena mucho el agua está un poquito más seco pero pues en el momento no le voy a suministrar agua entonces ya les dije una vez yo no les puedo decir rieguen a los tres a los cuatro a los cinco días eso es relativo miramos la necesidad de la planta y sobre todo cuando cuando ha hecho bastante calor bastante sol entonces la planta se deshidrata y ahí debemos suministrarle más seguido el agua y vamos a tener en cuenta otro factor muy importante a nuestras plantas las vamos a regar en la mañana en la mañana nada de a mediodía ni en la tarde en la tarde cuando ha hecho mucho calor el sustrato se calienta y al suministrarle el agua eso queda caliente que la planta se nos cocina se nos gotea y eso le da pudrición entonces por más que la planta esté marchita esperen al otro día para que ustedes puedan regarla miren no les miento cuando yo les digo que a mí todas las plantas me florecen muchísimo acá tengo otra veranera el tarro es muy pequeño pero miren esa cantidad de flores que tiene los besitos como ya les había hablado por aquí una petunia las pequeñas begonias pequeñas otra begonia miren esta begonia pequeñita pero ya con sus flores aquí también tengo el arete o fucsia como ya les mostré en una ocasión está con buen sustrato y aún sigue floreciendo para aquellas personas que me han preguntado que no les florecen hagan como hice con el anturio quítenle en el sustrato viejo de encima y agréguele en un sustrato nuevo y vayan quitándole así todos sus cogollitos eso es hacerle una poda ahorita está bueno en tiempo de merma también y eso les va a regalar muchísimas flores si pónganlo en práctica créanme que eso me funciona a mí por acá también tengo la begonia tuberosa miren es muy hermosa tengo también en algo otros colores pero no están florecidas por aquí una blanca pequeña una petunia y otra blanca con ello quiero mostrarles que todas mis plantas me florecen muchísimo pero de cada una tengo su manejo su abono su sustrato por eso los invito a que sigan mis vídeos quiero compartirles todas mis experiencias y quiero que aprendan mucho de mí miren el jardín del patio por aquí unos claveles súper hermosos una corona de cristo por acá otra begonia rosada por acá otro clavel rojo bien hermoso bueno ahí tengo una cantidad de plantitas que día a día cada vídeo les estaré dando a conocer les estaré mostrando acerca de cada una y también les había hablado de huerto aunque no les he dado nada de huerto solo concentrada en las flores miren el cilantro como se da en la maceta buenísimo la pandemia la situación en nuestro país nos ha hecho volvernos recursivos que yo tengo así muchas plantitas en maceta y ellas me dan me regalan muchas hojas que yo no las cosecho no las arranco todas sino que voy arrancando por partecitas entonces mantengo el cilantro fresquecito eso ha sido todo mis queridos seguidores los invito a suscribirse a dejarme sus comentarios a compartir mis vídeos que quiero que esta familia crezca quiero crecer muchísimo y apóyeme ese ese es mi pedido para yo continuar con más energía con más ganas de mostrarles todo lo de la naturaleza suscríbanse a este canal déjenme en sus comentarios compartan mis vídeos y ya verán cómo vamos a aprender que tengan una feliz tarde muchas gracias